Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Alex de La Taquería. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poco sobre el restaurante. Bueno, mira, el restaurante está ubicado en la 66. Tenemos este trailer, este food truck, que lo tenemos para fiestas, para eventos, para este tipo de festivales. Como les decía, el restaurante está en la 66. Tenemos chef mexicano. El chef está con nosotros desde que empezó el restaurante, hace dos años y medio. Y nada, más que todo lo que queremos es resaltar aquí en Cali, el auténtico sabor mexicano, porque está de pronto muy distorsionado. En la mayoría de los lugares siempre es comida Tex-Mex y nosotros lo que queremos es traer el auténtico, lo más original de México. Alex, una invitación a Marketing Gastronómico, a la gente que nos ve, para que vengan acá a Gastro Carnival. Bueno, a toda la gente que nos ve, los esperamos aquí en Gastro Carnival. Apoyar esta bonita causa, el circo para todos, estos muchachos que quieren salir adelante. Y nada, hay una apuesta en escena súper bacanísima. Vamos a estar aquí todo el fin de semana, los tres días. Y hay variedad de todo, para que prueben un poquito de todo. Pueden traer sus niños y el parche va a estar muy agradable. Listo, gracias. Dale, con gusto, hermano. Ya saben, ¿no? A comer tacos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.